En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Las cuotas escolares no son obligatorias, sin embargo, ayudan mucho en mejorar la infraestructura. Muestra de ellos son los domos, así lo dio a conocer Jorge Herrera Caldera. Se ha entregado cadena en seis municipios panistas. Los alcaldes saben que cumpliendo hacemos bajar este recurso, así lo manifestó Jorge Herrera Caldera. La estrategia de Felipe Calderón ha fracasado. La última cifra de 50.000 muertos así lo demuestra, así lo expresó Dolores Padierna. Dolores Padierna manifestó, preocupa al PRD nacional convocatoria para renovar la dirigencia estatal en Durango. No es momento de procesos internos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió a la sede del Senado de la República, en donde se reúne con los líderes parlamentarios de la Cámara Alta. La bancada del Partido Revolucionario Institucional dio su aval para la aprobación de la Ley de Lavado de Dinero, por lo que el dictamen podría estar aprobado de manera definitiva. El próximo miércoles, aseguró Oscar Levy, vicecoordinador de Política Económica del PRI. El presidente Felipe Calderón afirmó que Chiapas alcanzó la cobertura universal en salud, y aunque reconoció que sí tenemos muchas carencias en el país, su gobierno ha reducido dichas carencias como en el rubro de salud. El Senado de Estados Unidos cerró hoy con una votación de 74 votos a favor y 26 en contra, una de las peores crisis abiertas en su historia moderna, por el control del déficit y el techo de su deuda. El productor y cantautor mexicano Alex Sintec se unió a Lucero en el equipo de coach de La Voz México, convirtiéndose así en el segundo de los cuatro entrenadores que tendrá la nueva emisión, que iniciará el próximo 11 de septiembre. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón